La atmósfera es indispensable para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. La emisión de contaminantes por la acción de los seres humanos condiciona cada día la calidad del aire. En Castilla-La Mancha hemos creado una red de vigilancia de calidad del aire, compuesta por 15 estaciones para cumplir con la ley y velar por la salud de los castellanomanchegos. Las estaciones nos proporcionan datos meteorológicos y contaminantes que estudiamos en el centro de control para detectar los valores de contaminación y, si fuera necesario, activar mecanismos de aviso a la población. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha